¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de maldad en Vida de Fritosaurio! Chicos y chicas, salió el pack de vampiros y yo estoy haciendo buenas migas con estos vampiros que aquí viven, que están en el barrio del señor Vlad, de Mr. Voldy. Le vamos a decir Voldy, Voldemort, porque no sé, me gusta, nada más que este sí tiene nariz, así que no sé, es una copia, es una vil copia. Eh, vamos a... les voy a mostrar lo que acabo la... no sé si es estupidez o lo que acabo de hacer, que qué demonios vas a hacer, dar patada. Ok, está vigorizado y va a dar una patada, ni siquiera estás enojado, pero eso me gusta, se amalo con los nuevos vecinos. ¡Oh! ¡Wow! Eso sí fue una súper patada. Y todavía se ríe. Ok, pues, si eso es el malvado para ti, sigue haciéndolo. Bueno, chicos y chicas, les quiero mostrar estos dos preciosos Sims, esta pareja de Sims. Pues, ¿qué creen? Que yo... ¡Ay! What the fuck is happening here? ¡Oh! Salió, ok, salió el hombre este. Bueno, pues, miren nada más. ¿Ven esto? ¿Ven esto? A ver, díganme qué raro denotan aquí. Si no lo ven, pónganlo en los comentarios. Y si lo ven, también pónganlo en los comentarios, ¿eh? Vayan. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Bueno, pues, ahora, chicos, si no lo habían notado, la barrita de relaciones tiene romántico con Kalef Batore. O Batori, o como sea que se llame su nombre. Ahora que ya lo notaron y que ya se fue... ¡Wow! Nada más quiso robar cámara. ¡Wow! Quiso robar cámara. Y ahora que ya se fue y que ya saben qué es eso, pónganlo en los comentarios si lo sabían o no lo sabían y qué opinan de esto. Pero les voy a decir cómo es que se originó esto. Ustedes saben que cuando conocemos un Sim, déjenme ver si encuentro uno por aquí. Sí, aquí hay uno. Una, perdón. Nos aparecen interacciones para introducirnos, presentarnos a ellos. Y pues se me ocurrió la malvada idea de utilizar esta presentación. Presentación encantadora. Y si yo hago esto, a los Sims es como que se enamoran de uno porque les encanta cómo te presentas. Oye, tengo un super paquetote. Y pues les dices eso. Y pues la maldad caen rendidos a los pies de tu maldad. Y entonces, pues eso fue lo que pasó. Y también tengo ese tipo de romanticismo con esta... Ah, no, no. ¿Con Lilith? No tengo nada con Lilith. ¿Cómo crees que no tengo nada con la preciosa Lilith? La primera mujer inteligente de toda la historia. ¿Cómo no? A ver, realizar choque de caderas. Bueno, a ver, alégrale el día. Alégrale el día. Miren nada más cómo nos mira. Y como que nos quiere aterrar. Pero no, no lo vas a lograr. Tú eres un ángel. Un ángel vampírico. Un ángel del infierno al cual vamos a querer mucho. Podría ser parte de la Simdashian. Hablando de... A ver, vamos a cambiar a Anifritosaurio porque... El pack de vampiros, como siempre que sacan un pack, Maxi se encarga de romper los códigos de los otros packs. Por lo tanto, no funcionan los clubes. O sea, nos dejan sin nuestro club de la Kardashian. ¿Saben qué es eso? O sea, en serio, sacan los de Maxis este pack de vampiros y nos rompen el sistema de clubs otra vez. Otra... Clubes. Otra vez. Otra vez nos rompen el maldito sistema de clubes. En serio, si yo fuera el Fritosaurio del juego, iría y crearía otros juegos del hambre con todos los de Maxis por romper mi sistema de juego con la Simdashian. Esto no es admitible. Pero bueno, regresemos a donde estás, queridísima. Estás en Sala Cosmos y tienes ganas de írte a dormir. Pues lárgate a la cama, mujer. En serio. O sea, ¿todavía tengo que pasar por más pantallas de carga? Qué triste. ¿Visitar apartamento? No, yo voy a querer ir a mi casa. Ni siquiera sé cuál de todos estos edificios de aquí es mi casa. Es este de aquí. Es este de aquí, ¿verdad? No, no, esta no es. Es esta de aquí. ¿Visitar apartamento? Pues, ¿cómo que visitar apartamento? Si este es mi casa. Este es el edificio en donde yo vivo. En donde yo, Josh, la malvada, hablando por Annie, vivo. Pero, ¿qué creen? La pobre perdió en el capítulo pasado. Sí, se te transportan porque la magia oscura de los Sims. En el capítulo pasado nosotros perdimos a su amor. A su segundo amor. A Dave Fritosaurio, si lo recuerdan, ¿verdad? Qué triste es la vida de esta chica. Por lo tanto, en el capítulo de hoy, para compensar esas pérdidas amorosas que ha tenido. Porque, vean, perdió a Alejandro. Perdió a Mark. Perdió a Dave. O sea, al otro Dave. Y aquí está su papá con el que nunca pudo lograr nada. Pues, lo que vamos a hacer es hacer que ella adopte. Sí, vamos a adoptar. Un niño. Un infante. Para cuidarlo. Para darle todo. Y para enseñarle las bondades de la maldad. Pero vamos a ver eso después. Cuando ella haya descansado. La mañana siguiente. El super sensualón de Dave Fritosaurio sigue muy, pero muy feliz. Y esta mujer, Esther, nos reclama por qué matamos al otro Dave. Pero él está súper contento porque tiene muerte de un enemigo. O sea, matamos al enemigo de Dave Fritosaurio. Y cómo va nuestro nuevo Tamagotchi. Nuestro Naoki. Naoki Yamaguchi. Que ahí lo tenemos. Él se llama Yamaguchi. Ah, está súper feliz trabajando aquí. Él sí hace las cosas. En serio, él sí las hace. Oye. Óyeme. A ver, se te olvidó una taza. Te voy a lanzar esa taza de café frío en la cara para que te quemes con el frío. ¿Entiendes? Sí. Te la voy a lanzar. ¿Dónde diablos andas, Annie? Bueno, pues bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la computadora. Porque precisamente que yo quería estar con el cop... Oh, ya, 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 ya. Ya veo. Yo pensé que ibas a usar la computadora. Qué bueno. Me alegra que al menos sabes reparar cosas. No eres como la incompetente de tu hermana o tu abuela o tu mamá. Lo que sea que haya sido que matamos. Qué bueno. Dave Fritosaurio. Se tiene que ir a trabajar. ¿Sabes qué? Lárgate al trabajo, Dave. Ya. Hiciste mucho. Ya te usé mucho. Sí, soy malvado. Y tú te tienes que ir a trabajar. Así que haz lo que tengas que hacer. Te dije que te vayas a trabajar. Y bueno, ya. Ok, muy bien. ¿Quiere hablar con su hija? ¿Quieres saludar a tu hija? Oh, mi queridísima hija. Te amo. Aunque maté a tu esposo, te amo. Pues ya. Y tenemos a John. John se preguntarán por qué está así vestido. Y es que resulta que le dio por sentirse vampiro y así. O sea, él dice. O sea, este hombre. Este hombre dice. Sí, soy vampiro. Y voy a meterme en esa secta satánica. Pero, pues. No sabe que ya forma parte de nuestra propia secta. Y nosotros, como estamos siendo buenas migas con los vampiros. Vamos a lograr la inmortalidad con The Fritosaurio. En algún punto de las temporadas que vengan de The Fritosaurio y la maldad. Pues podríamos hacerlo, chicos. Sí. Pónganme en los comentarios qué les parece la malvada idea de conseguir finalmente la inmortalidad para seguir con el reino de maldad por siempre. Por todos los futuros packs que vengan en el juego. Que están, no sé, por los años que duren los Sims 4. Y si sucede algo, que ustedes, Frito Amigos, continúen el reino de maldad. A ver, vamos a la computadora. Ah, también le está arreglando. O sea, que aquí se descompone todo. Estúpidas cosas. A ver, vamos a ver. Quiero que, por favor, el juego me ayude destrabándose un poquito. Dice, secretos vampíricos. Podemos buscar información sobre vampiros. Pero no, lo que yo quiero ahora es unidad doméstica. Adoptar. Vamos a adoptar por mil simoleones. O sea, vamos a traficar un niño en la deep web de los Sims por mil simoleones. En serio, porque sí nos lo dan. O sea, compramos un niño por mil simoleones. Un infante. Va a ser un rollo tenerlos aquí en esta casa. Porque realmente va a ser difícil poder cuidarlo. Pero pues vamos a, no sé, usar control mental para que siempre esté feliz y cosas así. Y el pobre niño no sepa qué es lo que está pasando realmente. Y vamos a educar su mente. Vamos a ver que nos aparezca el cuadro de compra un niño. Por la módica cantidad de mil simoleones. Ay, qué bonito. Ay, miren chicos, ya vi a quién voy a adoptar. Tenemos aquí al precioso... Frito no sabe hablar. Hashtag Frito no sabe hablar. Abrar, ahora, ahora. Genial, genial. Intento hacer un hashtag sin saber hablar. Bueno. Vamos a adoptar a Antonio. Que tiene todo el swag. Pero le vamos a cambiar ese nombre. Quiero un nombre que se escuche así fuerte, poderoso. Y pues creo que ya tengo uno en mente. Se me está ocurriendo uno. O sea, no sé qué va a pasar con él. Pero se me ocurre un nombre. Vamos a seleccionar a Antonio. Así que, queridísima, ve por el niño que acabas de comprar. Ya lo tienen en su paquete, en la cajita, con el moño de regalo. Bueno, en realidad es un regalo para nosotros. Pero lo compramos nosotros para nosotros. Como cuando es tu cumpleaños y nadie te regala nada. No, nadie. Solo a mí me ha pasado. Bueno, no importa. Yo sí compro mis regalos. Vamos a adoptar. Y desaparece en el tubo, en el gusano del edificio. ¿Cómo está mi queridísima Lilifen? Ay, preciosa. Cariño, ven aquí y pregúntale cómo le ha ido el día. Ya que vas a dejar la basura. Pero no la dejes ahí, mujer. Ay, en serio. Ah, ok. Se hablan a través de los muros porque Free Trump está fomentando los muros. Por cierto, me dijeron en los comentarios que le cambiara el color de cabello a Free Trump. Para que pareciera el Trump de la vida real. Y eso es tan genial. Sí, miren. Ya ven, los Sims se comunican entre muros. Así me gusta que la gente esté dividida. Que haya guerras por eso. Y que se peleen. Pero bueno, no importa. No, no hablamos mucho con la Lilifen. Pero vamos a alegrarle el día. Qué bueno que el mayordomo va a recoger esa basura. Oye, tú no deberías hacer eso. Soy yo un Fritosaurio satánico que nunca hace nada en la serie. Nomás estás ahí de adorno. Pero no te mato porque eres mi hijo y te quiero mucho. Pero bueno, ya. Hasta ahí lo vamos a dejar. Estoy esperando a que llegue... El nuevo integrante de la familia. Sí, ahí está. Anifritusaurio va a traer a casa un nuevo miembro de la familia. Chicos, listo. Adopción completada. El orfanato se complace en presentar... Ah, vamos a ponerle un nombre así. A ver. A, B, C, D. Algo que no sea común. Ah, ya sé. Jun. Y vamos a poner Jun Fritosaurio. No se oye. Yo quiero algo más fuerte. Algo raro. Pero curioso. Que en algún momento se escuche su nombre. Y salga en la televisión o en alguna novela. Así porque él tiene que ser actor. Y podríamos ser... A ver. Jun Lecánster. Se escucha bonito. Jun Lecánster. Ay, qué bonito. Y además es así un nombre fuerte. Podría ser el próximo presidente de San Maishuno. No sé. Le vamos a enseñar en esta casa a Jun. Con todo lo que debe de aprender. Y hay que modificar sus genes, chicos. Para que sea del color del cabello de su mamá de Anifritosaurio. Que ella pues es así castaña. Y pues supongo que habría que modificar eso en el niño con muchos... A ver. Pero primero vamos a ver. Miren, él con un ojo guillando así como diciendo... No, más niños, por favor. No, no quiero cuidarlos. Pero vas a tener que cuidarlo. Porque nosotros no nos vamos a hacer cargo de él. Excepto cuando esté grande. Y miren nada más que súper suave. El niño suave. El niño suave. A ver. Ay, qué bonito. Ay, ven qué precioso. Quiero ver cómo se ve. Así es como... Voltea como diciendo... Ay, bienvenido a casa. He perdido a todos mis amantes. Pero tú eres ahora lo único que tengo. Precioso, bebé. Y ese... Esa mano. Esa mano, niño. No lo puedo creer. Y miren, tienen el mismo color de ojos. Detrás de esos lentes puedo ver ese ojo color café caca. ¡Café caca bonito! Y también puedo ver el globo ocular de ella con un precioso color café caca. A ver, bueno. Café caca. ¡Eh, qué bonito eso! No hay color más sensual de ojos que el color café caca, chicos. Así que sí. Ahí lo tenemos precisamente. ¡Ay, qué bonito! A ver. Por supuesto, este niño puede elegir el color de cabello que más le guste. Aunque realmente creo que hay un color que le vendría muy bien. Su mamá le gusta mucho el color rojo. Es su color favorito, digamos, que es el rojo. Ahora veo... Ahora veo por qué este niño estaba tan obsesionado por eso en su madre. Pero bueno. Ay, ay, ¿qué pasó? Juego troll. A ver, ¿qué pasó? Juego troll. Vamos a cambiarle. Ok, la musiquita. Fantástico. La frikicón ya llegó. Niño. Niño. ¿A dónde vas? Ah, no. Bueno, parece que va con el tío. El tío John satánico. A ver, vamos a introducir el código del juego que ustedes ya saben cuál es. Ahí miren, viene la señorita de la limpieza. Qué bueno. Oh, miren este John Fritosaurio. Te voy a enseñar las cartas Illuminati para que conozcas en el mundo en el que vives. Mírala bien. Esto es para controlar las mentes, ¿sí? Ahora, te voy a enseñar otra. Prepárate. Esta es para hacerle creer a la gente que es libre y que viven ilusionados. ¿De acuerdo? Mira, a ver, te voy a enseñar otra. Esta de aquí es para que crean en todo lo que te dicen. Digo, en todo lo que le dices. Así es. Así serás el presidente como Free Trump, nuestro padre. Pues bueno, chicos, vamos a introducir el testing. Es que de hecho ya lo tengo activado. Y después el truco que nos permite modificar totalmente a los sims. Modificar en crear un sim. Y ya que estamos en el modo crear un sim con este chico super swag, super swaggy el niño. Miren, lo podemos poner así super. Me encanta. Siempre, siempre a la moda este niño tan vanguardista. Vamos a cambiarle el color a rojo porque quiero que sea pelirrojo, pelirrojillo. Claro que sí. ¿Está gordito el niño? ¿Me gusta? Está boludito. Digo, está bolita. Ah, rayos. ¿Pero qué has dicho, Dayfrid? ¿Qué has dicho? Vamos a cambiarle... No, yo creo que... Ah, bueno. Este porque tiene el pañuelo así rojo. La verdad es que me gusta hacer yo. Es así como super swag. Me encanta. No le voy a cambiar la ropa, excepto el color de la ropa que lleva puesta. Y los zapatitos, los tenis, están muy bien. Vamos a ponérselos de color rojo para que combine con toda la ropa que tiene accesorios. ¿Tenemos pulseras para ellos? No, ni nada. No tenemos nada. Esa calcetina, sí, pero... Bueno, podemos ponerle unas porque no... Vamos a ponerle así calcetines así rojos también. Con rayitas rojas. Chicos, ya tenemos al precioso Yunle. ¡Cansería además es adorable! ¡Ay, qué bonito! ¿Puedo cambiárselo? Sí, sí, se lo puedo cambiar. Quiero que seas alborotador incansable. O sea, que nunca te canses, que siempre tengas energía para absolutamente todo. Así aseguro que tú serás el malvado que yo quiero que seas. Nada más que espero que no se me salga de las manos. Podría, si no lo educamos bien, él podría acabar con todos nosotros, chicos. A ver, hay que cambiar esa boquita que tienes ahí. Bueno, esas mejillas redonditas. La forma de la barbilla. A ver. Así. Así está mejor. Y tu carita, precioso. Te estamos haciendo un retoque facial. Un retoque facial. Tan pequeño y tan manidoso, ¿verdad? Y el cabello me parece una muy, muy buena opción. Realmente es algo que me gusta. Te eligieron un muy buen cabello. Me gusta porque el juego lo generó súper bien. Vamos a ver sus otras categorías. Ya que estamos aquí, chicos. Necesitamos, a ver, ropa de formal. No, la ropa formal no me gusta. Miren esos ojos tan bonitos. ¡Ay, qué lindo! Tal vez después le hagamos cambio de color de ojos. Sí, tal vez después. O tal vez no. Depende de lo que diga su madre. Yo no puedo hacer nada si su madre no me lo autoriza. Vamos a cambiarle a un trajecito rojo. Siempre lo vamos a vestir así. Y si él en algún momento le gusta el color rojo de su madre, pues tal vez termine vistiéndose de color rojo cuando sea formal o algo así. Y después tenemos la ropa para dormir en estilos prediseñados. Voy a querer... A ver, ¿hay un color rojo? No, estos no... No, estos tampoco. Bueno, pues supongo que este porque es como rojo. Monstrito de mamá. Ay, el monstruito de mamá. Me encanta el monstruito de mamá. Es como un dinosaurio también. Beautiful. Y ahora vamos a este ropa de fiesta. La ropa de fiesta ya está. No hay nada que cambiar aquí. Bueno, vamos a ponerle los lentes para que nunca pierda el estilo. O sea, nunca pierda el glamour vintage. El glamour nada más. Y listo, chicos. Ya lo tenemos. Ahora vamos a darle a aceptar y regresemos con la familia más malvada de todos los tiempos de los Sims. De regreso en la malvada familia tenemos un mensaje de Marina Macbeth, nuestra novia muerta. Pasemos de ir a clase y vayamos a algún otro sitio. Nos habla un fantasma. Vamos aquí arriba. El terciopelo azul, el club, ¿por qué no? Pero tenemos que regresar con la familia de Dave Fritosaurio. Porque me interesa que Dave conozca el secreto de la inmortalidad. Pero eso puede ser en otra ocasión. Porque recuerden que este es el último capítulo de la serie de la séptima temporada. Vamos con Phoebe. Ok, yo pensé que era el bar que teníamos ahí arriba. Pero bueno, me ha traído hasta otro lado. Vamos a darle ahí a esta chica la llave del apartamento. Y Marina nos dejó. Nos abandonó. She just left. Ok, pues al menos se dio cuenta de que no la necesitábamos. Y de que la cita, las pellas que íbamos a hacer, saltarnos la clase. Iba a ser con Phoebe. La preciosa Phoebe. Iba al baño. Nosotros deberíamos aprovechar. No entiendo por qué este tipo sigue vestido así. Pero bueno, pide algo. A ver. Pedir bebida. Pedir bebida para. Ay, no. Esta no era. Ay. No, no, no. A ver. Pedir bebida. Pedir bebida para. Y vamos a... Ah, no puedo seleccionar a mi chica. Ok. Ok. Bueno, pues entonces voy a ser muy egoísta y pedir bebida favorita. Pedir bebida favorita. Si ven aquí, pide tu bebida favorita. Pide plasma. Este, este, este sí. En serio, no entiendo qué pasa con él. Quiero regresar con Annie. Cambiar control a Annie. Sí, me importa mucho lo que pase ahí. Porque necesitamos comprar muebles y poner una habitación para el nuevo malvado de la familia. A esta gente parece que le gusta vivir en los pasillos y nada más. Quiero mis cartas. Quiero mi tableta. Quiere... Claro que sí, mi niño. Te vamos a consentir con todo. Aprenderás a que todo lo que tú quieres tener es solo para ti, mi queridísimo precioso. Y te vamos a enseñar a que si no tienes las cosas por las buenas, vas a tener que vengarte por las malas. María Ortiz. Enhorabuena por ese pedazo de ascenso. Te lo mereces. Gracias, querida. No te conozco, pero muchas gracias. Ok. Pues vamos al modo construir. Porque necesito a diestra... ¿A diestra qué? ¿A mueblar? ¿Sí? A... Sí. Bueno, eso. Una habitación para el niño. A ver, tenemos aquí una habitación principal. Aquí tenemos otra habitación principal. Ay, qué aburrido. A ver, tenemos dos habitaciones, ¿no? Una aquí y otra acá. Wow, esta no tiene muros. ¿What? Digo, o sea, vean. Las paredes son solo puestas ahí al azar. Con razón los problemas de iluminación. Pero bueno, chicos. Eso es lo de menos. Lo que ahora me importa... Ay, no puedo... Porque no me puedo expandir hasta el terreno de los Feng. Debería. Debería poder expandirme. Miam, 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 miam. Voy a requerir una habitación sencilla. Una habitación muy sencilla. Puede ser esta. Puedo ocupar esta. Gracias. Vamos a vender todas estas porquerías. Y vamos a colocar decoración infantil. Para lo cual voy a requerir una habitación prediseñada. Realmente no me quiero gastar el día de hoy. Porque ya esperamos el capítulo final de Day Fritos. Ahora vamos a cambiar por esta preciosa pared. Y esta preciosa textura. Y vamos a colocar estas preciosas cortinas. Perfecto. Vamos a hacerlas un poquitín más grandes. Eso es. Y vamos a colocar el otro pedazo de cortina. La hago igual más grande. Y la coloco. Eso me gusta. Eso me gusta, chicos. Listo. Ya tenemos un poco más. Vamos a quitar esta luz tan fea. Y vamos a poner estas luces de nubecitas que tenemos aquí. Solo una. Porque no necesito otra. Y vamos a... Tal vez esta habitación... No, no, no. No me gusta el color. Me lastima un poco los ojos. Pero bueno. Vamos a poner la camita del niño. ¿Por qué no? Vamos a poner este mueble de esquina. ¿Y qué tenemos aquí? Es una tableta. ¡Ay, qué bonito! Ya le compramos una tableta. El niño quería una tableta. Pues que ahora ya la tiene. Pues que se aguante. Y vamos a comprar un librero. Y un carrito. ¡Ay, qué bonito! Vamos a poner carritos aquí, chicos. Y vamos a comprar... Esta lámpara de esquinera. Ahí está. Con su carrito. Y vamos a comprar también esto. Así es. Volteando hacia este lado. Para que le leamos bonitas y preciosas historias que él quiera. Vamos a comprar esto de aquí. Y también vamos a poner este mueble. Que tanto, tanto me fascina. Tanto me encanta, chicos. Es que es precioso. Delicioso. Tengo pequeños objetos decorativos aquí. Y los quiero utilizar. Realmente los quiero utilizar. Vamos a poner libros. No entiendo por qué. Y tenemos aquí este... ¿Qué es esto? ¡Ay, es un juguete! El pulpo. El pulpo. Y vamos a comprar esta decoración de globos. ¿Por qué no? Y... Y esto de por aquí así. Que cuide tus sueños. Este precioso monito feo de aquí. Y nada más. Ya creo. Yo creo que ya está bien. Este... El color me sigue dañando un poco los ojos. Yo creo que voy a oscurecerlo un poco. Así se ve un poco mejor, chicos. Sí. Se ve... Pues sí, chicos. Ya tenemos al pequeño niño. Quiero que lo cargues. Y te lo lleves a su habitación. Cargar. Me gusta porque esta mujer realmente está cuidando a este niño como su propio hijo. Que de hecho al final pues lo compramos y ya es nuestro hijo. Así que ahora llévatela. Llévatelo. Ah, sí. No le he dado la interacción. Que soy idiota, ¿verdad? A ver. Dejar a Jun aquí. Ve y deja al queridísimo Jun. ¿Cómo le puse? Jun, ¿qué? Jun Lecanster. Ok. Jun Lecanster. Qué bonito nombre. No sé por qué siento que ya lo he escuchado antes. O lo escucharé después. No, no. No lo sé, chicos. Hay algo raro en todo esto. Pero siento que este niño va a ser muchísimo más poderoso de lo que yo me puedo imaginar. Ay, qué bonito. Además es precioso. Me encanta. Es eso. Es que me encanta, chicos. Es súper genial. Vamos a cargarlo. A ver. Cargar. Dale un precioso abrazo. Ey, ¿qué sucede? Ah, mira. El mayordomo vino a cuidar de nuestras cosas. Ay, qué bonito. Me encanta, chicos. Es que es precioso. Es súper genial. Quiero que le leas un libro infante. Leerle a un infante. Ahí está. Leerle. A ver, ¿qué tenemos? Rex Trex. Wow. Qué bonito libro. Maxisman. Salva la ciudad. Maxisman. Curiosamente. Salva la ciudad, pero destruye los packs. Eso es un buen héroe. Ok. Vamos a leer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas a otro lado donde no debes ir? Ok. Ok, estos Sims son cada vez más... El sistema de enrutamiento de los Sims 4 es completamente novedoso. Que tienen que bajar el piso. Irse a este lado porque va a ir aquí. O ir acá. No lo sé ni cómo va a pasar, pero... Ay, miren, seguimos platicando con la vecina. Oh, la vecina preciosa. Ay, tienes unas joyas preciosas. Ok. Annie no le está leyendo nada al niño porque para empezar... Ah, ahí va el niño. Ok. Pues sí, chicos. Con esta preciosa imagen... Ay, no puedes bajar las escaleras. No, pues que todavía no puedes. Todavía no puedes porque no sabes caminar muy bien. Ay, en serio. Pues le vamos a enseñar a caminar. Pero eso va a ser en el próximo capítulo. Y también con Dave. Que sigamos trabajando la fórmula de la eternidad. Y mientras conseguimos la presidencia en Sanmai Shuno. Y pues bueno, chicos. Espero que este capítulo les haya gustado. Y gracias por haberme acompañado. Una temporada más de Vida de Fritos Ario. Aquí se termina la séptima temporada. Ahora vamos a los saludos de Twitter. Frito, amigos de Frito, amigas. Muchísimas gracias a todos los que comentaron el video pasado. Los saludos son para todos ustedes. Pero también gracias a los que me siguen a través de las redes sociales. Y a los que dieron RT o retweet al tweet del video pasado. El capítulo 12 donde matamos al clon. Gracias por seguirme y por estar enterados de todo en el canal. Los saludos son para los que dieron RT al tweet del video. Y son para Yuki, Ana, Alejandra, Eric, Enrique, Ricky, Mati, Omar, Adi, Adriana, Esmeralda, Melons, Nirvana, Merari, Karo, Comanzan, Alexandra, Steven, Fabián y Zitlali. Y bueno, chicos. Espero que este capítulo de maldad les haya gustado. Y nos vemos en la próxima temporada de Vida de Fritos Ario. Adiós.